Te lo quitas y te pones otra cosa. Yo no maté ni a Sonia. A ver, vamos, a ver, de esto va a ser cinco pesos. A ver, aquí está tu vaso con agua. Gracias, doña Lola. Me da mucho gusto verla también. ¿Ya te vas? ¿Pero si acabas de llegar? Solo vine a bañarme. Es que ya me está poniendo la cara así para que le dé el beso, pero ven. Espérenme, espérenme. Primero digo la línea y ya luego te beso. Ya te vas. ¿Pero si acabas de llegar? Solo vine a bañarme y me regreso al hospital. Una vez más. Bañarme, bañarme. ¿Qué estoy diciendo? ¿Bañarme? Padrillo, se trata de mi vida. Esta es mi decisión. Y no la voy a respetar porque es una estupidez. No me engreguas. Bien. Perdón por no haberte llamado. De hecho, iba a hacerlo porque tenemos que hablar. ¡Pobrecito! Gracias, Benji. Gracias. Además, los estoy tanteando a ver si están en la chuleta. Rubí, es mi mujer. No te metas. Y el que sea tu mujer no te da derecho a maltratar. Perdón. Perdón. Y el que sea tu mujer no te da derecho a maltratar. Perdón. Perdón. Ay, c***. Ambas es una. Se graba, ¿no? Me di cuenta de que Maribel no es tan culpable de que tú estés aquí. Alejandro fue el que la convenció de eso. ¿Tú qué crees? Sí. Ella me dijo hoy, al hablar de Rubí, que sería incapaz de mandar injustamente a la c***. ¡Hostia! ¿Quieres un teléfono? Ay, perdón. ¿Nosotros no decimos? Ernesto, Alejandro ya tiene planes para casarse con otra. Pues qué bueno, me alegra, porque tú me gustas mucho. Porque tú me gustas mucho. Porque tú me gustas mucho. Yo no lo veo bien, Alejandro. Mira, Maribel, todo mundo habla de Luis, pero nadie sabe que tú estás sufriendo mucho por esta situación. ¿Qué te parece si para qué nos distrayéramos un poquito nos vamos a cenar unos tacos? Está bien, Alejandro. Sí. Vamos. Vamos. ¿Sí la llevó? ¿Qué pasó, mis gentiles gacelas? Ya llegó por quien lloraban. Permítame, varita de nardo. Qué labios, qué labios. Permítame usted, gentil gacela. No, no le permito nada, viejo payaso. El payaso, pero no para su circo. Brincos, diera. ¿Y qué pasó, mi reina? ¿Cuándo nos terminamos de comer esas quesadillas? Sí. Hágase para allá. Ah, pues... Ah, pues también usted. Sí, déjese, porque voy a pasar para allá. Me estoy aleteando con las orentas, por favor. No le estoy aleteando nada. Brincos, diera usted que le aleteara algo. Sí. Nos vamos a comer un taquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ve? No te encabesas, ch... ¿Cómo te encabesas? No, hasta medio comezón. ¿No qué? ¿Vas a desayunar o me vas a dejar el desayuno? ¡Ah! Y me estaba yendo, güey. ¡Asca, no! Está pegada esta cosa aquí, mato. ¡Corten, corten, corten! ¡Rubí! ¡Rubí! Se avisa en la primera. No era nada de sociales. Se avisa en la primera. ¡Ah! No era nada de sociales. ¡Ay! Perdón. 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 No, 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 hija, ven. Bueno, sí, vos. Espérate, te juro que sí, vos. Si no le molesta, llámeme, mariquita. A secas. ¡Ay, cambray! Está bien, mariquita. A secas. Pues a mí, aunque se moleste. Llámeme Doña Dolores. Pero, ¿cómo, Doña? Sin el Doña. Si usted es mi Dolores. ¡Ay, Dolores, Dolores! Ya, 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 ya. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué? Cada vez que la veo, enciendo que el corazón se me sale del pecho. Mire, toque, toque, toque. No se atinguda. No, no, guácala. No, mire, yo sí toco, mire. Ahí está, ya, mire. Yo sí toco. Hay que ser compartido. Pero, permítame tantito, ¿eh? Antes que darle la vuelta al asalto. Un chascarrillo. Venga, venga, toque. Ah, acá, acá. Mire, mire. Aquí agarre, mire. No, no, no. Espérame tantito. Ahorita la tienda. Hombre, si nos esperamos al segundo nivel del periférico. Que no me espere usted tantito. Venga, venga. No, no, no. Venga para acá, que aquí está la chuleta. No. Aquí está la chuleta y todo lo que quiera, tío. No, hombre. Sí, esta trae toda la carnicería. Pues aquí está el espinazo. Y hay de topo. Mire. Dios mío, ¿por qué me hiciste tan hermoso? Véngase. Otra quesadita. Otra quesadita. Coma para que se alimente. Gracias. Pero esta no tiene carnita. De mi chanza. La carnita está aquí. Entonces déjeme enrollarla en una tortillototota. Espérame tantito porque ya me sudó el sope. Ahora sí. Este miembro se les va. Gracias. 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 Gracias.